Mira que hay que caer bajo para conseguir dinero, pero lo que ha hecho Gemma Aldón ya tiene tela. Aparte de lo que va a hacer con su propia vida, bueno, arruinarle la vida a Ana María Aldón y la boda. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estéis suscritos. Bueno, Gemma Aldón quería hacerse famosa y bueno, esa es una de las razones por las que ella andaba como andaba en televisión liando la parda. ¿Qué pasa? Una vez que ha terminado Supervivientes, pues de Gemma Aldón ya no se acuerda ni el tato, porque es la realidad. Desde que terminó Supervivientes ya Gemma Aldón ha quedado en el olvido y nadie hablamos de ella. La pasa igual que a la Carrasco, que nadie hablamos ya de ella, a no ser que salga algo o lo que sea. Pues resulta que Gemma Aldón ha anunciado en sus redes sociales, no te lo pierdas lo que vas a escuchar, que va a hacer contenido erótico para adultos en OnlyFans. O sea, lo que viene a decir prostituir por redes sociales, ¿no? Para que me entendáis un poquito más lo que viene a hacer ejercer la profesión más antigua del mundo, pero por redes sociales, más o menos eso, para que me entendáis un poquito. Bueno, ya os digo yo que hay que estar desesperado para hacer este tipo de cosas, ¿eh? Yo os digo que cualquier mujer que sea un poquito decente, en la vida se le ocurriría hacer contenido erótico en OnlyFans para ganar dinero para lo que sea. O sea, eso, bueno, eso bajo mi punto de vista, cualquier mujer que sea un poquito decente. Ahora, claro, si eres como Gemma Aldón, que te da igual 8 que 80, y lo único que busca es ganar dinero a costa y a precio de lo que sea, pues claro, pues entonces actúas como Gemma Aldón, ¿no? Pues que hay que tirar de OnlyFans para ganar dinero porque las noticias no hablan de mí, los youtubers ya no hablan de mí, la prensa ya no habla de mí, pues bueno, pues vamos a meternos en OnlyFans y así voy a ganar dinero, la prensa va a hablar de mí y otra vez voy a estar en boca de todo. Pero, hija mía, si la manera de estar en boca de todo es hacerlo de esa manera, pues de verdad os lo digo, comunidad, qué triste buscar la fama de esa manera. Yo te voy a hacer una pregunta a ti que estás viendo este vídeo y eres mujer. ¿Tú harías contenido erótico en OnlyFans? ¿Sí o no? No, estoy seguro que el 99, casi el 100% de las respuestas que voy a recibir, me vais a decir que no, que vosotras no lo haríais, porque eso solamente lo hacen personas por un estilo alaje, Maldón. No sé vosotros qué pensáis, ahora os voy a estar leyendo y contestando a todos los que pueda, comentar, opinar, darle a la campanita si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.